Este domingo, centenares de nicaragüenses marcharon en San José, Costa Rica, desde la sede de la Iglesia La Merced hasta la Plaza de la Democracia. Entre los participantes estaba Irlanda Jerez, presa política, excarcelada, quien ahora se encuentra con nosotros. Buenas noches, Irlanda. Buenas noches, don Carlos Fernando. Un honor, un privilegio estar una vez más con usted acá en su programa. Empecemos con la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. ¿Cuál fue el objetivo de esta marcha en San José y cómo evalúa sus resultados? La marcha para mí ha sido un total éxito. La Fundación Juntos Somos Un Volcán invitó a todas las organizaciones y autoconvocados que se encuentran en el exilio y también en otros lugares del país, pues acá y dentro de Nicaragua también. Pudimos ver una gran mayoría de nicaragüenses de diferentes agrupaciones, hombres, mujeres, y realmente yo pude compartir con todos los nicaragüenses durante el recorrido de la marcha el grito por la libertad, específicamente la libertad de los secuestrados políticos. Vinieron familiares desde Nicaragua de personas secuestradas, la libertad plena y absoluta de prensa, movilización, organización de todo nuestro pueblo y realmente un derroche cultural que hubo nicaragüenses que vinieron a bailar, a cantar, a participar acá en San José de Costa Rica con los exiliados. Hay 139 presos políticos, entre ellos una mujer, María Ruiz Briseño. Vos estuviste en la cárcel mucho tiempo. Ellos también ahora ya han estado, después de la excarcelación de ustedes presos. ¿Cómo evalúas la presión política nacional e internacional para poder lograr su liberación? Justamente esta marcha se hizo específicamente bajo la bandera de libertad plena y absoluta de todo el pueblo, llevando la bandera de los prisioneros políticos que hay un grupo de excarcelados que vino de Nicaragua y los que estaban acá. Son 142, si no mal recuerdo ahorita, recientemente acaban de secuestrar a otra joven y María Guadalupe se encuentra en la cárcel Esperanza. Yo estuve 329 días. Hay personas que ya tienen más de 15 meses de estar secuestrados y la presión se debe de continuar. Las protestas, las movilizaciones, el grito de libertad se debe de continuar, sobre todo para los secuestrados políticos que son presos de conciencia, que tiene el régimen tratando siempre de negociar tiempo. Es una guerrilla tipo la FARC, siempre he dicho yo, la FARC secuestraba por dinero. Estos secuestran humanos para ganar tiempo. Tiempo, tiempo, que es lo que necesitan para mantenerse en el poder. La condición de los refugiados en Costa Rica, hay decenas de miles, más de 70 mil refugiados en este país, mucho más que en cualquier otra nación. El gobierno costarricense les ha abierto sus puertas, pero también se ha declarado sin recursos y sin capacidad para poder enfrentar esta verdadera emergencia humanitaria. ¿Cuál es tu percepción? ¿Has podido conversar sobre este tema con las autoridades costarricenses, con los representantes de la OEA en El Salvador? En el viaje anterior sí pudimos nosotros conversar y exponer la grave situación humanitaria que existe acá en Costa Rica de parte de los nicaragüenses. Hemos tratado, hemos hecho un llamado al presidente Carlos Alvarado, a la vicepresidenta Epsi Campbell, que realmente retomen la vanguardia y de que inviten a los diferentes organismos de derechos humanos para que visiten in situ y puedan platicar con los nicaragüenses. Nosotros en El Salvador igualmente, yo expuse ante la Comisión de Alto Nivel la crisis humanitaria que hay acá en el exilio, a lo cual ellos dijeron desconocer tal crisis, fueron literal sus palabras, que no conocían esta crisis, que presentáramos un informe a los nicaragüenses de la crisis humanitaria que viven acá en Costa Rica. Pero hay un informe, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos informes, pero realmente estaban ahí diferentes embajadores, inclusive alguien del Departamento del Estado, y todos dijeron desconocer que aquí en Costa Rica hay una crisis de nicaragüenses humanitarios, por lo que realmente es preocupante y nos debemos de ocupar urgentemente para poder encontrar una salida para los nicaragüenses acá en el exilio. Es por eso nosotros también en la marcha hicimos ese llamado para que este informe que va a ser presentado en los próximos días en una sesión extraordinaria sea nombrado también la crisis humanitaria de los nicaragüenses. En ese encuentro con la comisión de los representantes de los cinco países en El Salvador, donde participaron también familiares de las víctimas, representantes de la Alianza Cívica y otros excarcelados políticos, ¿cuál es tu conclusión? Es decir, ¿qué se puede esperar de esa comisión? Se habla de que habrá un informe contundente. ¿Hasta dónde puede llegar? Efectivamente, nosotros en nuestra intervención le hemos pedido a esta comisión que presente un informe real, contundente, con sangre, con dolor, con luto, de lo que realmente vive en Nicaragua, porque la represión ha aumentado específicamente en el campo, los asesinatos continúan, los escarcelados perseguidos, los secuestros igual, los periodistas continúan saliendo al exilio, muchos no pueden regresar, y los que lo han hecho han sido arriesgando su propia vida, porque es un regreso voluntario, pues efectivamente nadie pretende afectar a los demás que se encuentran en el exilio. Ellos se han comprometido con un informe contundente de parte de esta organización y poner en evidencia una vez más, es un informe más, como un periodista me decía, podemos quedar sepultados en informes, pero nos corresponderá a nosotros los nicaragüenses continuar presionando internacionalmente y continuar presionando dentro de Nicaragua. Esperamos que dentro de la OEA sea tratado este tema de Nicaragua con urgencia, y se puedan dar las medidas que les corresponde a esta organización. Hemos pedido también a la comunidad internacional las sanciones, el bloqueo total para el gobierno, porque honestamente, si no presiona a la comunidad internacional, nuestro pueblo está desarmado, es una guerra armada, que han declarado a todo un pueblo, y diario muerto, diario encarcelamiento, diario violaciones, secuestro, tortura, y la represión continúa. Yo sé que el pueblo no se va a detener, eso lo tengo absolutamente claro y convencida de eso. A pesar de la condición de inseguridad que se vive en el país, y que no hay ninguna garantía para nadie, y menos para el retorno de los exiliados, algunos han decidido regresar al país. Hemos visto el caso de Félix Maradiaga, de Aníbal Toruño, Jaime Arellano, ahora Lester Alemán. ¿Cuál es tu valoración sobre ese retorno político que se está produciendo en el país? En el caso personal, desde que yo salí de Nicaragua, siempre dije que no me iba a exiliar, que no iba a pedir asilo, estoy haciendo este viaje mochilero azul y blanco, denunciando al régimen, y mi pronto regreso a Nicaragua es inminente, es un hecho, una decisión tomada, y creo que igualmente todas las personas que han regresado, han tomado la decisión de volver dentro del país, para poder incidir en esta lucha, que continuamos en este maratón cívico, es una decisión personal, la vida de todos está en peligro, pueden caer presos, torturas, secuestros, desapariciones, o inclusive matarnos, pero las decisiones han sido personales, y vamos a continuar donde quiera que estemos luchando por la libertad de Nicaragua, en lo personal, yo voy a regresar muy pronto a mi país también, como siempre lo he dicho. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, han anunciado desde hace ya un par de meses, que están trabajando en un proceso para construir una gran coalición nacional, mucha gente está impaciente, y dice, ¿cuándo va a anunciarse la estructura de esta coalición? ¿Qué capacidad tiene realmente de presionar, para que se logre una reforma electoral, para ir a elecciones libres? ¿Hay condiciones para esa unidad? ¿Estás participando en ese proceso, o estás en el bando de las personas que dicen que no hay posibilidad de unidad? Por supuesto que hay posibilidad de unidad, nosotros los nicaragüenses tenemos un solo objetivo, un solo fin, y eso nos une a todos, esta lucha nos ha, hemos encontrado cantidades de hermanos, nos hemos conocido por primera vez, el pueblo de Nicaragua quiere salir de la dictadura, al pueblo de Nicaragua necesitamos todos converger, yo siempre lo he dicho, y a ellos le hicimos el planteamiento de esta unión nacional opositora del siglo XXI, para sacar a la dictadura del siglo XXI, es algo que realmente son actores mucho iguales, del año 90 que estuvieron, pero hay un sinnúmero de personas que son nuevas, y se está trabajando, nosotros les hemos planteado a ellos, en las veces que yo he tenido oportunidad de conversar y de hablar, y tratar de ser un puente de unión entre las diferentes agrupaciones, en lo personal, yo puse recientemente un ejemplo, nuestra madre Nicaragua está pidiendo que todos sus hijos se unan, el drogo, el vago, el exiliado, el prisionero, el que está asesinado, está llorando, y una madre necesita la unión de todos sus hijos para rescatarla del secuestro que la tienen, así que nosotros necesitamos unirnos, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, el comerciante, el costeño, el que esté en el exilio, el periodista, el intelectual, todos, la unidad es de todos los nicaragüenses, no podemos llamar a una unidad incluyente excluyendo a un grupo, porque no vos venís de parte del régimen, o porque vos fuiste actor antes, o porque mirás vos no tenés dinero, o porque esta no tiene dinero, no, yo creo que en este momento el pueblo de Nicaragua está convencido, de que solo unidos vamos a lograr sacar al dictador, en una unidad plena, absoluta, incluyente de todos los diferentes sectores. Hablemos del sector de la pequeña y mediana empresa, del sector comercio, del que vos venís, del que te lanzó a vos como líder, promoviendo la subvencia civil en el mercado oriental, tenemos ya más de 15 meses de recesión económica, que impacta a todos los sectores, hay acciones también que el régimen ha tomado como represalia, contra diferentes actores económicos, ¿cuál es la situación específica de la pequeña y mediana industria? Bueno, para empezar la micro, pequeña y mediana industria, como usted le llame exactamente, en este momento está tomada sus oficinas, por el señor Leonardo Torres y cuatro personas más, eso es todo lo que tienen, están trabajando directamente para el régimen, el comercio lo sabe, y nosotros el año pasado convocamos a una rueda de prensa, para nombrar una nueva directiva azul y blanco, esta directiva últimamente se ha mantenido en sigilo por la protección y vida de las personas y los pocos negocios que aún quedan, pues en lo personal todos los negocios han sido prácticamente confiscados, saqueados, quemados y están tomados, nosotros seguimos trabajando, el sector comercio ha sido brutalmente afectado, han sido centenares de negocios quemados, solo en el mercado oriental han sido más de 300 negocios quemados, en lo que va de la insurrección, negocios abandonados, negocios confiscados, recientemente presentamos en Washington, en la CIDH, una denuncia sobre el terrorismo comercial desatado a los nicaragüenses, que se dedican al comercio, y efectivamente pusimos ejemplos claros de la cantidad de negocios que han sido abandonados, que han sido marcados con plomo, con golpistas, gente que ha tenido que salir al exilio, son centenares y centenares de negocios que además de quemados han sido abandonados, el terrorismo comercial desatado sobre los opositores azul y blanco es increíble, indiscriminado lo que ha realizado el régimen, además de haber encarcelado, en el caso de nosotros, siete mujeres comerciantes estuvimos secuestradas, de las 33, en la cárcel de la Esperanza. Mencionaste a Leonardo Torres, él representa la presidencia de Conimipime, y además el régimen ahora le ha otorgado, a él y a otros representantes, espacios en instancias gubernamentales, gubernamentales o comisiones de coordinación que anteriormente eran ocupadas por el COSEP. ¿Qué representa Leonardo Torres? Leonardo Torres representa únicamente al régimen, a esta organización criminal y terrorista, no representa a ningún nicaragüense que pertenezca a la micro, pequeña y mediana empresa. El año pasado nosotros lo demostramos cuando llamamos a paro nacionales, que toda la micro, pequeña y mediana empresa fue la que se sumó en León haciendo el primer paro. Y ellos inventaron, quisieron siempre boicotear, pero no pueden, el pueblo realmente azul y blanco, el comerciante, está comprometido con esta lucha, y absolutamente no representan a él. Nosotros decimos solo las cuatro personas que lo acompañan a él. Ahora, hemos visto expresiones de la población en procesiones religiosas desafiando al régimen, lo vimos en Masaya, lo hemos visto también en Estelí, en otras iglesias, pero los llamados a la desobediencia civil relacionados, digamos, con acciones económicas, con acciones relacionadas con el tema del pago de los impuestos y los servicios, pareciera que es algo que implica mucho más riesgo para la gente. No creo que implique más riesgo, implica decisión, implica tener unos principios, valores inquebrantables, la gente realmente ha tomado algunas decisiones para proteger su vida, su negocio, yo digo siempre que cuando se lucha por la libertad, no importa hasta dónde tengas que llegar, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos en esta lucha no violenta. La desobediencia civil es una de las armas letales que tenemos contra el régimen, y debemos de continuarla promoviendo y hacerla con contundencia, creer en ella, creer que se puede y creer que lo podemos lograr, bloquear al régimen a través de nuestros propios ingresos y no continuar pagando impuestos. Dentro de la desobediencia están los paros de consumo, que la gente y los muchachos entiendan que no pueden seguir consumiendo licor, cigarros, llegando a fiestas, etcétera. Yo sé que la juventud, pero la juventud de antes, en la guerra de los años 80, tomó un rifle, entregó su vida, ahora le está dando oxígeno a un régimen para matar y secuestrar a otros. Entonces es cuestión de conciencia, crear una campaña y seguir en esa campaña masiva que llegue al corazón del nicaragüense, que la lucha es nuestra y nos corresponde a nosotros liberar Nicaragua de las garras del tirano. Y realmente debemos de continuar en esas campañas de resistencia y desobediencia. Este es un maratón. El que se cansa no llegará al final. Y tenemos que rescatarlo, levantarlo para continuar. Nora, en este maratón, en este momento, vos estás asistiendo a diferentes encuentros internacionales en Estados Unidos, acá en Costa Rica, en otras partes. La gente pregunta, bueno, el liderazgo de ese movimiento de la pequeña y mediana empresa, del comercio, ¿cómo se expresa hoy en Nicaragua? Porque lo que se ve son esos espacios ocupados, como decíamos anteriormente, por Leonardo Torres. Bueno, realmente es claro, el comerciante, la micro, pequeña y mediana empresa, únicamente reconoce el trabajo de sus líderes que han venido trabajando, no del 18 de abril, desde antes. En cuanto a mi familia, son 55 años de comercio y hay personas que se han dedicado siempre a trabajar para este sector, para mejorar las condiciones de los mercados, de la micro, pequeña y mediana empresa. Realmente el señor Leonardo Torres, yo creo que ni siquiera merece ser llamado absolutamente, porque él no representa, no representa los intereses de este sector, que es más del 80% del sector laboral del país. Es realmente una fuerza económica y una fuerza de población enorme dentro de Nicaragua. El régimen lo sabe, por eso me encarceló el 18 de julio. En un escenario político electoral, que se abran las condiciones para ir a unas elecciones libres, Irlanda Jerez, ¿tenés aspiraciones para representar a ese y a otros sectores en un cargo de elección popular? Carlos Fernando, lo dije en la Comisión de Alto Nivel recientemente, a mí no me preocupa la fecha de las elecciones. Creo que no es el tema aquí que nos debería de preocupar. Las elecciones pueden ser mañana, en seis meses, un año, 2021, o en el año 3000. Lo preocupante aquí es, y lo que nos debe de ocupar, las condiciones para estas elecciones. ¿Habrán condiciones en Nicaragua? Vamos a presionar la oposición para unas elecciones democráticas, reales, incluyentes. Eso es lo que aquí ocupa al pueblo de Nicaragua. No pueden haber secuestrados políticos, tiene que haber libertad plena y absoluta de los medios de comunicación, de movilización, de organización. ¿Cómo ir a una campaña con un país totalmente aterrorizado? Un Estado totalmente de facto, no se podría, y en esas condiciones jamás podría participar yo en ningún tipo de contienda. O son libertades plenas y absolutas para el pueblo, o no habrán elecciones realmente, sino lo que habrán son asignaciones nuevamente, como lo dije en el 2016, e impulsé esa campaña del no voto también. Gracias, Irlanda Jerez. Gracias a ustedes, y les quiero mandar un fuerte abrazo a las comunidades de la costa atlántica por toda la masacre reciente que han perpetrado y de estas comunidades que han estado aisladas y han sufrido muchísimo realmente durante todos los gobiernos que han habido en Nicaragua. Un fuerte abrazo y mi solidaridad para mi pueblo costeño. Gracias, Irlanda Jerez. Continuamos con el caricaturista de la prensa, Manuel Guillén, el director de El Azote.